¿Sabes? Una historia que comienza Con unas llamadas y textos de amor Un sentimiento diferente Una luz reflejó aquí en mi mente Estás lejos de mí Pero yo sigo aquí Esperando nuestro encuentro Esperando ese momento Mi piel desvija un beso Mi piel muere por dentro Y tú no estás aquí Solo estás lejos de mí Y cuéntame si me sueñas como yo Cuéntame si me extrañas corazón Cuéntame cómo son las noches sin mí Y yo aquí muriendo Solo estoy sin ti Uh, 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 uh Estás lejos de mí Pero yo sigo aquí Pero yo sigo aquí Esperando nuestro encuentro Esperando ese momento Mi piel desvija un beso Mi piel muere por dentro Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Solo estás lejos de mí Y tú no estás aquí Cuéntame si me sueñas como yo Cuéntame si me extrañas corazón Cuéntame cómo son las noches sin mí Y yo aquí muriendo, solo estoy sin ti Solo estoy sin ti